Los bachilleres tienen una oportunidad de enlistarse en la Armada Ecuatoriana. Este nuevo proceso de selección está orientado para aspirantes a grumetes de Arma 2024 para la Esgrum, una de las cuatro escuelas de formación de la Armada. En este centro académico naval, los jóvenes bachilleres pueden optar por tres especialidades, grumet electrónico, grumet electricista y grumet mecánico. Para inscribirse, los interesados deben cumplir con el registro nacional en la Cenecit en la página web www.registrounico.gov.es y acceder al botón de registro nacional. Este proceso está habilitado desde el martes 28 de mayo y culmina el domingo 2 de junio. Una vez realizado el registro nacional, el ciudadano podrá continuar con el proceso de reclutamiento de la Armada desde el jueves 6 hasta el viernes 14 de junio. Los interesados podrán acceder al registro en línea, y descargar el prospecto para las especialidades de electricista, electrónico y mecánico. Los aspirantes reciben una formación militar y académica por dos años en la Escuela de Grumets Contra Maestre Juan Suárez, ubicada en Salinas, provincia de Santa Elena. Cuando se terminan los estudios, el aspirante alcanza el grado de marinero y obtiene el título de tecnólogo en las diferentes especialidades, como en ciencias navales, electrónica, electricista y mecánica. Esto le faculta para poder desempeñarse en áreas operativas de superficie, guardacostas, aviación naval y submarinos. Para Última Hora Ecuador, Priscila Villavicencio.